Música Hostia, ¿se podrá saltar por ahí arriba? Muchos souvenirs, muchos souvenirs Pero es que mi mayor recuerdo sería subir aquí arriba Y hacer parkour por los tejados Vamos a buscar la manera No ves que al final me he tenido que meter a limpiar motos En la vida que yo he tenido el comisario Ya verás como pilla el rata ese Aquí me veo Esto se dejan hasta las llaves puestas La robaremos De comisario a limpia motos Qué cansancio, loco Menos más que por lo menos me han dejado un sofálico aquí, caída Y lavarme los monos en la mierda de trabajo este Cono número 6, cinta a la araña Menos más que le robé el colo, le aseguro de mierda este Y he podido comer otra Hoy no, todo el mes Bueno, te pillaré yo Ya está bien por hoy, me descansa un poco Que por lo menos Tengo un ratico de tranquilidad Que sitio abandonado más raro de este Con motos cochambrosas Madre mía Con cosas de cocina y todo, pero está todo asqueroso Pobre despojo humano Que tenga que vivir o trabajar aquí, macho Coño, en eso estuve metido ¿Qué cojones? ¿Qué pasó eso? Voy, voy, voy Yo he atrapado aquí A cambio de aquí Hostia, un pobre obrero Perdón, 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 perdón ¿Qué hago? No me lo puedo creer ¿Qué haces tú ahí? ¿Dónde estás tú? No me lo puedo creer No me lo voy No me lo puedo creer Lo siento ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está este tío? Bueno, este me ha robado un quad. Pues me debe un par de motos. ¿Por qué no va? En serio no va ninguna, tío. Joder, pero ¿por qué no funciona ninguna? ¿Pero tú qué te crees? Que yo soy tan tonto como tú. ¿Qué te deja la puerta en el quad para que te lo roben? Llévate el casco porque te va a hacer falta aguantar que te voy a dar en la cama. Tú estás mal, tú estás mal. ¡Vamos! 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 ¡Yo lo he roto! ¡Me voy a mataaaaa! ¡Some! Vale, chavales, se ha acabado la estación ¡Me cago en su puta vez! ¿No puedes salir? Yo creo que no ¡Making off! ¡Me quedo aquí a vivir! ¡Making off! ¿Qué sitio es este? Con moto No me importa perder pero voy a tardar un segundo en encontrar mis gata a lejos ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIA!!! y yo creo que no lo crees no lo crees que era la última toma inesperado total es que termina el post porque falta yo termina salta ahora vamos supongo que haremos un blog de me roto un dedo y ahora vamos al hospital tranquilamente pero es que en verdad que me van a hacer por lo menos una radiografía bueno tú tranquilo vamos a terminar esto si vámonos al pita pero vamos a terminar el post porque que es la última toma ya me había escapado vaya es que la gente va a flipar porque supongo que haremos un vídeo aparte de todo esto pero la gente cuando vea que tengo el dedo así terminamos el post chavales para los impacientes podéis entrar en el perfil de álex en instagram y ver en las historias destacadas todo lo que ocurrió en el viaje a grecia antes que toda la gente de youtube alguien me explica el escenario de hoy muchísimo me estáis preguntando así que os respondo por aquí o sea el dedo está roto y dado final me han hecho radiografía y está la línea recta por mucho que quieran joder con nosotros al día de hoy nada nos molesta protegido por dios para ya la y si no los protege josevca tenemos la calle revuelta sobre que te socio comenta